Bueno Martín, hoy tuviste un trabajo diferenciado, ¿no? No tan diferenciado. Hice la mayoría de trabajo con mis compañeros, pero bueno, como me infiltraron el día domingo después del partido, empecé un poquito más hoy. Bueno, ¿cómo estás para el próximo partido? ¿Cómo te sentís físicamente? ¿Vas a llegar a jugar? ¿O no se sabe todavía? No, no sé. Hay que ver el día jueves o ver qué decisión toma el técnico, si uno puede viajar o no. Igualmente, por ahí es difícil porque uno quiere recuperarse bien para lo más importante. Creo que se clasificó y ahora hay que tratar de llegar bien a los partidos finales. Así que se verá esta semana ver qué decisión toma el técnico de quién va y quién no va a este partido porque no dependemos de clasificar o no. No te digo. Lo que viene después es lo más importante y acá hay que tratar de llegar bien a esos partidos. Se clasificó y me imagino que es una alegría muy grande para todo el plantel, ¿no? Sí, sí, porque se venía trabajando durísimo durante todo este tiempo. Veníamos peleando ahí. Al principio no podíamos agarrar la punta, después la agarrábamos, la perdimos. Así que fue difícil. Pero bueno, se logró y hay que tratar de mantener el nivel, no cometer errores que nos cueste en partido como por ahí nos ha pasado. Porque ahora ya no hay más margen, donde te equivocás y te quedás afuera de la pelea por el ascenso. Hay que tener mucho más cuidado y estar mucho más atento que antes. Un saludo para el programa. Un saludo para la arena deportiva y bueno, lo mejor, que te vaya muy bien. Gracias Martín. Gracias.